Gracias. Hoy se despide una privilegiada. Las despedidas no son fáciles ni agradables, pero ha llegado el día definitivo de decir adiós. Decirle adiós al club de mi vida después de 17 años sintiendo y defendiendo esta camiseta. Se acaba una etapa maravillosa. Una etapa en la que he podido crecer como persona, como futbolista y como profesional en muchos sentidos. Nada más llegar, me di cuenta que nuestro Atleti es un club único y diferente, tanto en filosofía como en los valores que transmite, que al fin y al cabo se han convertido en los míos. Aquí he entendido lo que es la pasión, la ilusión, el compañerismo y la alegría dentro de un campo de fútbol, a la vez que sentía la exigencia de pertenecer a un club campeón. Y es que esos valores y el buen trato recibido siempre desde dentro del club son las cosas que me han hecho valorar año tras año la afortunada que he sido. La afición que siempre ha estado presente en los campos donde hemos ido y sobre todo las grandes compañeras con las que he tenido la suerte de compartir vestuario hacen que siempre haya sentido que mi sitio estaba aquí. Porque hay veces que no todo lo paga el dinero, que aún perdiendo también se gana y que la mejor recompensa es sentirse valorada, querida y respetada. Cuando jugaba en el patio del colegio nunca imaginé llegar a ser profesional, llenar estadios ni jugar la Champions League. Hoy, por suerte, esto ha cambiado. Las más jóvenes ya tienen referentes femeninos. Pueden soñar con vestir esta camiseta y con ser futbolista. Todavía quedan pasos por dar, pero es verdad que ya estamos más cerca de que nuestro fútbol esté donde se merece. Estoy convencida de que la generación que viene va a seguir luchando y dando pasos adelante. Y yo estaré aquí para verlo como una aficionada más. Digo que soy una privilegiada porque cierro esta etapa de la forma que siempre hubiese deseado. Me voy feliz. Con ganas de seguir aprendiendo y de buscar nuevos retos. Si hace unos años me preguntasen cómo quería que fuese mi adiós como futbolista, estoy segura de que sería este. En la élite, aquí, en mi casa, querida por mis compañeras y por mi afición, y en el momento ideal, ajena a lesiones y dejándome la piel siempre que el cuerpo técnico ha necesitado mi ayuda sobre el terreno de juego. Este viaje me deja recuerdos inolvidables, momentos muy buenos, como los títulos de liga y sus celebraciones, y otros menos buenos, de los que quizás son de los que más he aprendido. Me voy satisfecha. Satisfecha por todo lo que me he esforzado. Por haber dado siempre mi 100% en todo momento. Y porque creo que digo adiós con los deberes hechos. Después de 17 temporadas, 423 partidos y 264 goles. Cifras que, en un día como hoy, son para estar orgullosa. Después de este largo camino, son muchas las personas de las que me acuerdo y a las que me gustaría dar las gracias. Aunque sé que las palabras no son suficientes para corresponder todo lo que habéis hecho por mí. Tino, Poppy e Iñi. Las tres personas que, en diferentes momentos de mi carrera, decidieron apostar por mí y me ayudaron de una manera muy especial. Gracias por todo lo que me habéis enseñado. A toda la gente con la que he tenido la suerte de coincidir en mis etapas en la UNAC y Español. Empezando por las compañeras y pasando por todos los empleados de los clubes y los diferentes cuerpos técnicos. Gracias por todo lo que hemos compartido. A la familia Surigori. A todas esas personas que hicieron y hacen más grande a este club. Desde presidentes, juntas directivas, jugadores, técnicos y empleados del club. Gracias por vuestro cariño y respeto siempre. A todas mis compañeras con las que he tenido la suerte de compartir vestuario. Gracias por vuestro compañerismo y por hacerme mejor jugadora. Pero sobre todo a las pioneras. Porque sin ellas, quizás hoy no estaríamos aquí. Y, cómo no, a mi equipo. No me voy a olvidar de ninguno de los momentos que hemos vivido. Ni de la sensación de creer que juntas éramos invencibles. Un pedacito de mí se queda con vosotras. A mi familia y amigos. A los que siempre estáis ahí. Pero en especial a mis padres y a mi abuela. Por quererme de la forma en la que lo hacéis. Y, sobre todo, por escucharme, aconsejarme y apoyarme a lo largo de todos estos años. Espero que estéis orgullosos. Os quiero. Y, por supuesto, a mi afición. A todos los atletichales. Hace 17 años, cuando me puse por primera vez esta camiseta, me acogisteis como una más. Y me hicisteis sentir como en casa. Es que ricasco por hacernos creer y por estar siempre con nosotras en los momentos más importantes. Habéis sido el motor que me ha mantenido activa e ilusionada cada día. Gracias por vuestro tiempo y dedicación. A ti, mi 19. Hemos sido inseparables desde el primer día hasta el último. Gracias por hacerme vivir cosas apasionantes. Por darme alas en los momentos más duros y por mantenerme con los pies en el suelo cuando todo iba bien. Te echaré mucho de menos. Y no me olvido de todas aquellas personas que han invertido un poco de tiempo en mostrarme su cariño. Habéis sido muchos en los últimos días y os lo agradezco de corazón. El fútbol, para mí, es una forma de vida y es que echando la vista atrás, puedo decir orgullosa que, más allá de los títulos o las victorias, me quedo con las personas, los momentos y el camino recorrido. Espero haber podido devolver de alguna manera todo lo que me llevo. Este es mi adiós definitivo como futbolista. Me despido del balón y de las botas, pero nunca lo haré del fútbol ni del atleti. Una no puede despedirse para siempre de las cosas que realmente le apasionan. Siempre seré una aficionada más, una leona más. Nire biotxean beti eramango zaitu usted. Suetako bat betirako. Eskerrikasko atleti. Gracias. 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 Bueno, pues vamos con las preguntas. ¿Estáis Laura, Carlos, Ainara, John? Carlos. Hola, Erika. Hola. Bueno, primero enhorabuena por tu gran trayectoria. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Después de dejar el fútbol, toda una vida dedicada al fútbol, ¿ahora cuáles tus planes? Bueno, lo primero, asumir, ¿no? Que, bueno, pues que ya dejas, digamos, esta etapa y, bueno, pues por lo pronto disfrutar del verano, que ha habido muchos años que igual no lo has podido hacer de la misma manera y tengo la idea de seguir formándome y, bueno, de buscar nuevos retos y a ver lo que viene. Hola, Erika, aquí. No sé en qué momento preciso, si hubo un momento en el que decidiste que eso, que ya era la última temporada, que lo dejabas aquí. Bueno, sí que es verdad que el año pasado fue una temporada dura con lesiones. A lo largo de mi carrera no había tenido un año así tan complicado y vas cumpliendo una edad y, bueno, sí es verdad que siempre piensas que puedes ser la última, ¿no? Porque, bueno, ya pues el futbolista yo creo que nunca piensa que puede jugar su último partido, su último entrenamiento y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que pensar. Bueno, empecé la temporada, ¿no?, pues con la idea de que igual podía ser la última. No creo que haya habido un momento, sino ha sido, pues un poco, pues el año, ¿no? Y ya está. Y yo creo que una sabe cuándo puede acabar una etapa, cuándo, pues te pueden surgir ganas de hacer otras cosas y yo creo que es el momento. Yo siempre quería despedirme en el campo y, bueno, yo creo que ha sido el momento perfecto. Sí, que diga, ¿y cómo se prepara una para hacer este tránsito? De toda una vida dedicada al fútbol, ahora llegará la pretemporada, ya no empezarás la pretemporada, ¿cómo te estás preparando para hacer este cambio? Bueno, a ver, yo creo que cuando se toma una decisión no es de la noche a la mañana, sino que tú, pues empiezas a ver que te pueden llamar otras cosas, que tienes ilusión por igual, pues emprender cosas, nuevas cosas. Entonces, yo creo que te vas preparando un poco, pues mentalmente sobre todo, ¿no?, pues durante el año. Es verdad que a mí se me hacía muy cuesta arriba, ¿no?, volver otra vez como a parar y a empezar otro año. Y, bueno, pues al final es ley de vida. Yo he pasado una etapa aquí maravillosa y ahora, pues como todo, se acaba y, bueno, pues espero que la siguiente la pueda disfrutar más. Cuando llegaste aquí empezaste marcando en tu primer partido en Champions. Te has despedido también con otro gol. ¿Cómo fue ese momento de ver que habías marcado? ¡Buah! Pues no sé, no te voy a decir que fue soñado, porque no lo había ni pensado, si es verdad. Pero es verdad que me di cuenta en ese momento que era mi último gol. Así como todavía creo que me cuesta creer que fuese mi último partido, porque yo creo que es algo que al futbolista todavía, ¿no?, pues le cuesta prepararse para eso. Pero cuando marqué sí que fui consciente que era el último y, bueno, pues me hizo especie de ilusión y lloré, pues no sé, me emocioné mucho, la verdad. La jugadora de la historia de Atleti con más partidos jugados, eso en el equipo masculino es los Tenta y Ibar. ¿Qué te dice este dato? Ojo, pues es como te he dicho, ¿no? Al final es, no sé, yo me siento muy orgullosa de haber podido defender al Atleti y de que me diesen la oportunidad de vivir este sueño, ¿no? Y, bueno, no he sido nunca una mujer de datos ni de récords, no me ha gustado mucho eso, pero es verdad que van pasando las temporadas y cuando ya he puesto punto y final, pues echas un poco la vista atrás y te sientes, pues, muy orgullosa, ¿no? Es, como he dicho, pues la sensación de haber hecho bien los deberes, de, bueno, es que yo lo he dado todo por este club y entonces me voy en paz, me voy tranquila, me voy feliz y, bueno, pues es un poco esa sensación. Bueno, dices que te vas feliz, pero con la espinita, no, de la copa, que una vez me comentabas que te hubiera gustado levantarla con ir allá. Sí, a ver, es verdad que sí, que me voy con la espina de la copa. Todas las medallas que tengo, pues son de plata y es verdad que todos los años hemos dicho, sí, sí, que este año sí, pero, pues bueno, pues se ve que no estaba para mí, así que, bueno, es verdad que ha sido siempre una competición que nos ha hecho muchísima ilusión, pero, como te digo, pues, bueno, no siempre los títulos son los que lo que más te marca, sino pues todas las vivencias porque eso no lo cambiaría por nada. Al final las hemos perdido, pero las tengo en mi recuerdo y, bueno, pues lo compensamos con los títulos de liga que también fueron muy bonitos. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor momento en el atleti y el peor, el que olvidarías, el que quitarías, borrarías de tu currículo? Bueno, no me podría quedar con uno porque me vienen muchísimos buenos momentos, imágenes, sobre todo imágenes, ¿no?, de, por ejemplo, San Mamés lleno el día de la copa, que, bueno, no fue un resultado que queríamos, pero fue un momento mágico. Bueno, tengo muy buenos recuerdos, el debut en San Mamés, muchísimos, la última liga que ganamos, que yo creo que fue, pues, bueno, la recompensa a un trabajo de nueve años porque yo cuando llegué, al final, yo llegué a un club campeón y era como que nos acostumbrábamos a ganar ligas y era lo que tenías que hacer, ¿no? Pero pasan los años y te das cuenta que cuesta mucho ganar cosas y es verdad que la última liga yo creo que fue la recompensa a todo ese trabajo y el peor, pues, quizás, pues, cuando perdimos en San Mamés la liga, que ahí fue un palo duro y, bueno, este tampoco está siendo, este ha sido durillo. ¿Tienes aquí a todas tus compañeras un poco qué les dirías de cara al futuro, de cara a la temporada próxima? Bueno, nada, les diría que de cara a la próxima temporada que confíen en ellas, que son, bueno, aparte de muy buenas compañeras, hay un grupo excelente, que confíen en ellas, que los resultados van a llegar, que con trabajo todo llega porque es verdad que nosotras hemos ganado ligas y no hemos sido el mejor equipo, así que, vamos, que confíen en ellas y eso y que sobre todo que disfruten, que el tiempo pasa muy rápido, que disfruten de cada entrenamiento, de cada partido porque no vuelve atrás y cuando pasan los años y ya ves que tú ya no puedes, pues, dices, por lo menos, que el camino que haya recorrido, que lo haya disfrutado. Pues terminamos así. Es que recasco, Eli. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.